Convertirme en ilustradora creo que fue probablemente la cosa que le dio un giro a mi vida completo de 180 grados y me permitió pasar de una persona triste, un poco ansiosa, a alguien menos ansiosa, pero al menos mucho más feliz en el resto de áreas. Pero antes de contarles todo eso, hola, mi nombre es Alejandra Ruiz y soy ilustradora desde hace casi cuatro años. Y para contarles cómo pasó todo esto, tenemos que volver al principio. Yo siempre fui la morra de los plumones. Creo que también fui muy bendecida en el hecho de que mis papás siempre fueron como muy abiertos a estas cosas y ellos siempre me metieron a cuánta cosa de vaina artística se encontraran. Qué pintura, qué escultura, qué óleo, qué acuarelas, qué danza, teatro, o sea, you name it, yo lo hice. Pero siempre era como muy desde la óptica, esto es un hobby, esto no se va a convertir en tu carrera, tú cuando cumplas 17 y te gradúes del colegio, tienes que hacer algo serio con tu vida. Cuando yo me gradué del colegio y tenía que encontrar algo serio para hacer con mi vida, pues no tenía muchas ideas. Y en ese momento mi papá sugirió que podría estudiar cine. En general mi familia es un poco cinefila, yo no. Pero en mi cabeza la lógica era como, ok, yo ya pasé por todas las artes, solamente me falta el séptimo, pues aquí fue. Tampoco quería entrar a una universidad privada, esto no es shade contra las personas que estudian en privada, yo simplemente no quería endeudar a mis papás por un pregrado. Entonces tenía opciones muy reducidas, por no decir que la única opción realmente de universidad que yo tenía era la nacional. Eventualmente pasé a la nacional, comencé a estudiar cine, pero para mi sorpresa cine nunca fue lo que yo esperaba que fuera. Creo que nunca me sentí del todo cómoda en la carrera, yo siempre me sentí como un mosco en leche, porque todos mis compañeros, o al menos en el semestre en el que yo entré, todos eran como muy sobrados, ¿saben? Entonces ellos eran del tipo de, ay, este fin de semana me vi una película que dura cuatro horas, que está grabada con una cámara de cartón hecha en Pakistán. O sea, ese tipo de películas y yo realmente, al no haber sido cinefila nunca jamás en mi vida, me sentía muy mal porque yo decía como, tengo todas las de perder aquí con mis compañeros. Además yo entré a la escuela queriendo ser fotógrafa. Y si ustedes conocen algo del medio audiovisual o están metidos en el medio audiovisual, saben que el área de fotografía en audiovisual es el área como más competida. El plan de convertirme en fotógrafa, pues no funcionó. Además, realmente yo no entendía muy bien cómo funcionaban las gráficas de luz y de... no entendía. Intenté irme también por el lado de la dirección de arte, que me gustó un poco más, pero igual no... las cosas como que no me terminaban ahí de... en chocolar. Ustedes se preguntarán, Ale, ¿y por qué no te saliste de la carrera? Porque yo en ese momento estaba pasando por uno de los peores momentos emocionales de mi vida. Y en realidad mi prioridad en ese momento era mantenerme con vida todos los días. No estaba pensando en si la carrera era la carrera para mí, si yo quería estar ahí o no. En ese momento simplemente me senté a ver la vida pasar sin que me preocuparan muchas cosas. Hasta que me tocó hacer la tesis. En ese momento yo estaba muy obsesionada como con la historia del vestuario, como por qué nos vestimos como nos vestimos. Todo este tema como del papel de las mujeres como un producto a través del cual los padres y los esposos como que mostraban su riqueza al mundo. Mi tesis versaba un poco sobre eso. Yo sabía que la escuela no me iba a dar los materiales que yo necesitaba para hacer mi tesis, porque además era una tesis más experimental. No era lo que tradicionalmente hacen los otros estudiantes en la Escuela de Cine de la Nacho, que es básicamente un documental, una película, un corto. Yo iba a hacer una videoinstalación, que es como cuando ustedes van a un museo y hay como un objeto en una sala y entonces hay como pantallas en donde muestran algún tipo de video que contextualiza el objeto. A los profesores no les gustaba que yo fuera a tomar una ruta como tan experimental, pero yo soy tauro y soy muy terca y entonces no hice caso. En ese momento yo estaba como descubriendo un poco mi propia voz como dentro del audiovisual y yo decía como, no me importa que al profesor Zutanito no le guste, no me interesa porque mi público objetivo no es él. Decidí irme de intercambio a la Universidad de Purdue en Indiana y me fui cinco meses a hacer una pasantía de investigación allá, donde pues terminé haciendo como la tesis. Y gracias a Purdue me di cuenta que yo podía vivir de la ilustración. Y esto lo digo porque yo me fui becada, pero igual la beca era en pesos y pues el cambio de peso a dólares bastante, ¿no? Y el tema era que la visa de estudiante en Estados Unidos no te permite trabajar. Entonces yo legalmente no podía trabajar ni en un Starbucks ni en una tienda de nada pero había un vacío legal porque no decía nada de trabajar por internet. Y me metí a una página de freelancers que utilizaba mucho mi pareja en ese tiempo que se llama Upwork. Y en el momento en el que me puse a mirar esos trabajos yo me di cuenta que yo lo único que sabía hacer realmente era dibujar. Empecé a aplicar a estos trabajos y no me estaban buscando como dibujantes o ilustradores. No eran los mejores trabajos, pero al mismo tiempo como que entiendo que no fueran los mejores trabajos porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo me metí en el mundo de la ilustración un poco sin saber nada. El punto es que igual esos trabajos me dieron como el dinero adicional que necesitaba para terminar la pasantía y volver a Colombia. Y cuando volví pues obviamente comenzó la pandemia, lo que significaba que podía estar mucho más tiempo en mi casa dibujando. Y de paso también aprender mucho sobre de qué trataba la ilustración, qué hace un ilustrador, cómo se mueve el medio. Y lo que empecé a hacer fue subir todo a Instagram. Como que cuando yo empecé a dibujar dije aquí hay algo y siento que aquí hay algo para mí, pero no sabía muy bien qué ruta tomar ni como por qué camino irme. Además porque yo tampoco había desarrollado una voz propia dentro de la ilustración en ese momento. Entonces fue una cosa también como de que yo me metí de lleno. Entonces hice muchos cursos de doméstica para intentar saber para dónde quería ir, cuál era como mi voz propia dentro de este mundo. Gracias a un repost que tuvo una de mis ilustraciones en cartel urbano, a mí me contactó en ese momento Elisa, que era la secretaria de Postconflicto y Cultura de Paz en la alcaldía de Cúcuta en la administración de ese momento. Y comencé a trabajar con ellos como ilustradora y como slash diseñadora gráfica, pero tampoco soy diseñadora gráfica, entonces no sabía nada de diseño gráfico. En realidad mi primer trabajo fue con la Casa de la Memoria de Nariño porque una compañera de la escuela conocía como los dibujos que yo estaba haciendo y me llevó como a trabajar con ellos porque estaban haciendo como unas piezas promocionales para un documental de desaparecidos en Nariño. Digamos como que esos dos trabajos fueron como los primeros que hice. Ah bueno, y también hice otro con un café que se llama Moneta y les hice como la etiqueta del café que venden allá. Y en ese momento yo estaba haciendo mi tesis, ¿no? Bueno, presenté la tesis, me gradué, bla, 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 y seguía trabajando con la Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta. Ese fue un trabajo que me enseñó mucho, sobre todo porque como yo trataba temas tan sensibles, que era básicamente postconflicto, reparación, todas estas cosas como de derechos humanos, pues tenía que encontrar imágenes que fueran contundentes, pero al mismo tiempo que respetaran a las víctimas. Ya luego llegó mi primer libro que se llama ¿Quién tiene la culpa? Los amigos en las buenas y en las travesuras. Fue otro trabajo pues distinto porque claramente ya en un libro con una editorial era mi primer libro. Igual lo disfruté mucho. Y fast forward al 2022, mi contrato con la Secretaría se acabó. Yo desde hace rato estaba pensando en qué quería hacer, en cuál era el siguiente paso que quería tomar. Y coincidió con que firmé por primera vez con mi primera agencia internacional de ilustración, que es Aztown. Y estar en Aztown, bueno, tener un agente, un buen agente, me cambió muchísimo la vida porque me empezó a abrir como puertas al exterior, a editoriales del exterior. Y realmente uno ahí empieza a entender el valor de este oficio y la importancia del oficio de la ilustración. Y ya llevo como dos, no, un año y punta más de estar en Aztown y he podido trabajar en proyectos muy increíbles. El año pasado también saqué otro libro que se llama Teachings of the Great Outdoors, que es un libro que vive en mi corazón, en mi mente, rent free, porque lo amo. Y es una historia con la cual yo conecté desde el comienzo. Y este año vienen otros dos libros que ya tienen fecha confirmada y el resto, pues no sé, esperemos que la confirmen relativamente pronto. Cuando yo digo que la ilustración me ha cambiado la vida 180 grados, lo digo en serio y lo digo desde el corazón, porque cuando yo estaba en la universidad, a mí me daba pánico graduarme. Y me daba pánico porque no sabía en qué iba a trabajar y yo tenía mucho miedo de trabajar en un call center, porque no quería hacer eso con el respeto que merecen las personas que están trabajando en un call center. Sabía también que no me gustaría estar trabajando en el ámbito audiovisual, como grabando cosas, porque es un mundo que a la final del día a mí no me llama mucho la atención y no me gusta mucho. Y entonces no sabía muy bien qué hacer, no sabía muy bien qué ruta tomar. Entonces eso también me consumía mucho y me tomaba una buena parte de mi tiempo como estar pensando todo el rato ¿Me voy a grabar y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Convertirme en ilustradora y encontrar este oficio me permitió, por un lado, dejar de preocuparme tanto por el futuro. No digo que todo el tiempo sea un trabajo fácil. En realidad no es un trabajo fácil, pero a mí me gusta tanto que no me importa. Es un oficio que también me ha permitido emanciparme y tener libertad financiera, lo cual es algo que agradezco demasiado y siento que por ahí se cae la noción de que del arte no se vive porque sí se puede vivir del arte, solamente que a veces es un poco difícil. Y creo que también me ha cambiado mucho la vida en el sentido de que es un trabajo que genuinamente a mí me hace muy feliz. Yo todos los días me levanto y nunca me da como pereza sentarme a trabajar porque es algo que a mí genuinamente me gusta y me gusta mucho. Y creo que, claro, al estar en mi casa todo el tiempo, al no realmente salir, muchas veces como que no puedo tener tanta dimensión de hasta dónde llega mi trabajo y hasta qué punto mi trabajo estará tocando almas por allá. Pero solamente pensar que le toque el alma a una sola persona para mí es como ¡guau! Si te quedaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Si te gustó, acuérdate de darle like y suscribirte, por supuesto, porque la idea en este canal también es hablar sobre arte, sobre ilustración, sobre cómo hacer una vida siendo ilustrador para también derribar los prejuicios que tenemos de que del arte no se vive. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.